Nace el alma en colores de grana Al compás de los clarines, un tumulto de gente copera Son las madres, ancianas y niños Que bendicen su santa bandera Con todas las fuerzas que vierte el cariño Que bendicen su santa bandera Con todas las fuerzas que vierte el cariño Más de pronto se verá a lo lejos La bandera a lucir y sus colores Convertidas en trapos muy viejos Pachadas de sangre que son sus colores Convertidas en trapos muy viejos Manchadas de sangre que son sus colores Son guerreros que vienen cantando Bendicera Ellos son los que vienen contando Los hechos más grandes que tiene una guerra Paz de pronto una anciana cohibida Que a su hijo no pudo encontrar Se aproxima valiente y afligida Diciendo mi hijo señor ¿Dónde estará? Se aproxima valiente y afligida Diciendo mi hijo señor ¿Dónde estará? A mí me gusta el vals Me siento muy feliz cuando lo oigo tocar Me hace emocionar A mí me gusta el vals porque Porque su alegría es algo sin igual Es todo melodía y su armonía De ritmo criollo no tendrá rival Así es mi lindo vals A mí me gusta el vals porque su alegría Es algo sin igual Es todo melodía y su armonía De ritmo criollo no tendrá rival Así es mi lindo vals Alegrí y coquetón Así es mi lindo vals Para que todos bailen de punta y talón El bello vals peruano Que a todos nos hace delirar Ese es el vals criollo Orgullo nacional Así es mi lindo vals Alegrí y coquetón Así es mi lindo vals Para que todos bailen de punta y talón El bello vals peruano Que a todos nos hace delirar Ese es el vals criollo Orgullo nacional Así es mi lindo vals Alegrí y coquetón Así es mi lindo vals Para que todos bailen de punta y talón El bello vals peruano Que a todos nos hace delirar Ese es el vals criollo Orgullo nacional Así es mi lindo vals Alegrí y coquetón Así es mi lindo vals Alegrí y coquetón Para que todos bailen de punta y talón El bello vals peruano Que a todos nos hace delirar Ese es el vals criollo Orgullo nacional Orgullo nacional Amor por ti Pude saber que se vive otra vida Hoy siento una rara emoción Que estaba adorbecida Tengo miedo de perderte Eres la fe de mi suerte Tu visión fue mi letargo Un divino despertar Te vi una vez envuelta en el misterio De un sugestivo manto de crepón Entre crepón amaneció un amor primero Que hizo latir mi indiferente corazón Amor por ti yo he de seguir viviendo Pues es vivir tenerte junto a mí Cuando me estás siempre te sigo viendo Como la noche en que te conocí Cuando me estás siempre te sigo viendo Como la noche en que te conocí No sé si será realidad el sueño de padrillo Lo cierto es que no trae el mundo Otro amor como el mío Blanco, olivio, flor de espuma Un lucero entre la bruma Que invadió mi noche triste En eterna claridad Blanco, olivio, flor de espuma Un lucero entre la bruma Que invadió mi noche triste En eterna claridad Te vi una vez envuelta en el misterio De un sugestivo manto de crepón Entre crepón amaneció un amor primero Que hizo latir mi indiferente corazón Amor por ti yo he de seguir viviendo Pues es vivir tenerte junto a mí Cuando me estás siempre te sigo viendo Como la noche en que te conocí Cuando me estás siempre te sigo viendo Como la noche en que te conocí Como la noche en que te conocí Música Barrio Bajo Pontino de locas mosedades De pera en el molino de lejanas edades Barrio mío de vergel de poetas y cantores De pintores al pastel de guapos bebedores Barrio Bajo Pontino de locas mosedades De pera en el molino de lejanas edades De pera en el molino de lejanas edades Barrio mío de vergel de poetas y cantores De pintores al pastel de guapos bebedores De malambo la leona Pedrega en la condesa De regia con milona de cantos y de sorpresas De San Cristo Balanquirus Cabrera y Canta Gallo Del hogar con mucha luz de María Eugenia Gallo De Vilela el Ponderos De Baños Piedradiza Del Cholo Guarapero Y de Campana Saniza Barrio mío de velorio de cuerca y sana alegría De los alegres casorios y de la fiesta veradía Música Barrio de mosedades que ya no volverá De porena verdades que nunca te olvidará En esta pobre canción Barrio mío querido Este humilde cantor te entrega su corazón De malambo la leona Pedrega en la condesa De regia con milona de cantos y de sorpresas De San Cristo Balanquirus Cabrera y Canta Gallo Del hogar con mucha luz de María Eugenia Gallo De Vilela el Ponderos De Baños Piedradiza Del Cholo Guarapero Y de Campana Saniza Barrio mío de velorio de cuerca y sana alegría De los alegres casorios y de la fiesta veradía Al sentir los tentáculos negros en mis noches De mi gran ciudad En las frías mañanas de invierno Ya no hay flores en ningún jardín Ocultó sus pétalos blancos Agurando una desilusión Al bohemio que vaga en las sombras Buscando un consuelo para su vivir Y no encuentra más que desventura Tristeza infinita Que le hace decir Hasta la luna ocultó Ya su plateado fulgor Y los faroles de luz artificial A mí me da la impresión De los pantalmas del mar Que surgen fielos En esta oscuridad Hasta la luna ocultó Ya su plateado fulgor Y los faroles de luz artificial A mí me da la impresión De los pantalmas del mar Que surgen fielos En esta oscuridad Al sentir los tentáculos negros En mis noches de mi gran ciudad En las frías mañanas de invierno Ya no hay flores en ningún jardín Ocultó sus pétalos blancos Aburando una desilusión Al bohemio que vaga en las sombras Buscando un consuelo para su vivir Y no encuentra más que desventura Tristeza infinita Que le hace decir Hasta la luna ocultó Ya su plateado fulgor Y los faroles de luz artificial A mí me da la impresión De los pantalmas del mar Que surgen fielos En esta oscuridad Hasta la luna ocultó Ya su plateado fulgor Y los faroles de luz artificial A mí me da la impresión De los pantalmas del mar Que surgen fielos En esta oscuridad María Luisa Tú has sido la única mujer Que con tus caricias como no Te he aprendido a amar En todito los años que tengo Solito los años que tengo, contigo cholita, contigo negrita me voy a casar. Tus negros y lindos ojos me hicieron pensar en ti. Tus negros y lindos ojos me hicieron pensar en ti. Y así vivo enamorado de mi que te conocí. Y así vivo enamorado de mi que te conocí. Sacala chirimoyita mamita, sacala chirimoyá, sacala bien dulcecita mamita y un pedacito me das. Sacala chirimoyita mamita, sacala chirimoyá, sacala bien dulcecita mamita y un pedacito me das. María Luisa tú has sido la única mujer que con tus caricias como no yo he aprendido a amar. María Luisa tú has sido la única mujer que con tus caricias como no yo he aprendido a amar. En todos los años que tengo, contigo cholita, contigo negrita me voy a casar. En todos los años que tengo, contigo cholita, contigo negrita me voy a casar. Tus negros y lindos ojos me hicieron pensar en ti. Y así vivo enamorado de mi que te conocí. Y así vivo enamorado de mi que te conocí. Sacala chirimoyita mamita, sacala chirimoyá, sacala bien dulcecita mamita y un pedacito me das. Sacala chirimoyita mamita, sacala chirimoyá, sacala bien dulcecita mamita y un pedacito me das. Sacala chirimoyita mamita, sacala chirimoyita mamita, sacala chirimoyita mamita y un pedacito me das. Sus casas conservan el enrejado tradicional, fuente de los suspiros, parque municipal. José María Egure, poeta nacional, rendirte el homenaje bello balneario jardín. Tus calles y avenidas conservan la tradición, los criollos que hoy te cantan con todo el corazón. Se sienten orgullosos de nombrarte en su canción. Los criollos que hoy te cantan con todo el corazón, se sienten orgullosos de nombrarte en su canción. Luna Pizarro, Arica y Balta Plaza de Búter y Tiramantí, Tejada Boloniesi, Huascariata, Hualpa, Santa Rosa con Cajamarca. Tumbezca en Imayna, Buenaventura Aguirre y Catalino Miranda. Luna Pizarro, Arica y Balta Plaza de Búter y Tiramantí, Tejada Boloniesi, Huascariata, Hualpa, Santa Rosa con Cajamarca. Tumbezca en Imayna, Buenaventura Aguirre y Catalino Miranda. Tumbezca en Imayna, Buenaventura Aguirre y Catalino Miranda. Buenaventura Aguirre y Catalino Miranda. Luna Pizarro, Arica y Balta Plaza de Búter y Tiramantí, Tejada Boloniesi, Huascariata, Hualpa, Santa Rosa con Cajamarca. Tumbezca en Imayna, Buenaventura Aguirre y Catalino Miranda. Contemplando tu aspecto genial, he sentido una gran emoción, al cruzarse mis ojos con los tuyos, ese día tu ser me inspiró, tu belleza embriagado mi ser. Selena querida, tu serás mi ideal. Contemplando tu aspecto genial, he sentido una gran emoción, al cruzarse mis ojos con los tuyos, ese día tu ser me inspiró, tu belleza embriagado mi ser. Selena querida, tu serás mi ideal, yo quisiera que el destino fuera nuestro fiel testigo. Y tras la cena de amor que el corazón ansía, porque lo será si veré, truncada mi felicidad, una oportunidad será. Que suplicó a mi mamita, el anhelo que en mi forte, será una realidad. Yo quisiera que el destino fuera nuestro fiel testigo. Y tras la cena de amor que el corazón ansía, porque lo será si veré, truncada mi felicidad. Una oportunidad será, que suplicó a mi mamita, una oportunidad será. Que suplicó a mi mamita, el anhelo que en mi forte, sea una realidad. Que suplicó a mi mamita, el anhelo que en mi forte, sea una realidad. Que suplicó a mi mamita, sea una realidad. Que suplicó a mi mamita, sea una realidad. Que suplicó a mi mamita, sea una realidad. Y nunca olvidé, después de veinte años, que dan tan inclemente, sobre mi vida errante, o lleno de emoción. Vuelvo a pisar tu suelo, y a respirar tu ambiente, cuna de mi pancha de mi primera ilusión. Al retornar de nuevo, a tu tibio regazo, callado de mis ensueños, has hecho renacer. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas que me hablan de ayer. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas que me hablan de ayer. Después de veinte años, que dan tan inclemente, sobre mi vida errante, o lleno de emoción. Vuelvo a pisar tu suelo, y a respirar tu ambiente, cuna de mi pancha de mi primera ilusión. Al retornar de nuevo, a tu tibio regazo, callado de mis ensueños, has hecho renacer. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas que me hablan de ayer. Mi vida entre recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles amigas que me hablan de ayer. Por tus calles amigas que me hablan de ayer. Por tus calles amigas que me hablan de ayer. Por tus calles amigas que me hablan de ayer. Por tus calles amigas que me hablan de ayer. Por tus calles amigas que me hablan de ayer. M Buddhist and dollar. Francisco Boloñes, Siegel, santo de la Escoba. Barrio vienjaranero, baluarte del criollismo. Guitarra , silaudes, se escucha por doquier. Jitar vienjaranera asatea por Montserraten. donterio y marinero hasta el amanecer, barrio que tenga lana cuando en tu calle escucha un balsecito criollo de esta lima de ayer, dos peñas del criollismo son tus timbres de orgullo, en Pedro a boca negra y en música al unión, dos peñas del criollismo son tus timbres de orgullo, en Pedro a boca negra y en música al unión. Barrio de tradiciones son mi cuartel primero, donde canto su rima Santa Rosa de Lima, barrio que diste nombre que engalanas la historia, Francisco Boloñesi y el santo de la escoba, barrio bien caranero, baluarte del criollismo, guitarras y laudes se escucha por doquier, guitarra bien caraneras allá por Montserrat, donde eri marinera hasta el amanecer, barrio que tenga lana cuando en tu calle escucha un balsecito criollo de esta lima de ayer, dos peñas del criollismo son tus timbres de orgullo, en Pedro a boca negra y en música al unión, dos peñas del criollismo son tus timbres de orgullo, en Pedro a boca negra y en música al unión, 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 Como la mariposa que sigue su labor En medio de las flores de su hermoso jardín En mis sueños te vi acercarte hacia mí Creí en la realidad, te hablé de nuestro amor En mis sueños te dije, mi vida es para ti Creí en la realidad, te hablé de nuestro amor En mis sueños te dije, mi vida es para ti Qué lindo es confesar amor cuando se ha llegado a tu querer Advirtiendo siempre el cantor del que sabe entender Si en mis sueños te vi mujer y mi vida te prometí En tu brazo viví y me volveré a dormir para no despertar Qué lindo es confesar amor cuando se ha llegado a tu querer Advirtiendo siempre el cantor del que sabe entender Si en mis sueños te vi mujer y mi vida te prometí En tu brazo viví y me volveré a dormir para no despertar Así soñé por ti, princesa de mi ser Es grata la pasión que impade mi existir Más quiero que me digas si el sueño es realidad Hoy que vengo a cantar en brazos de otro amor Al saber lo diría, mi vida es para ti Hoy que vengo a cantar en brazos de otro amor Al saber lo diría, mi vida es para ti Qué lindo es confesar amor cuando se ha llegado a tu querer Advirtiendo siempre el cantor del que sabe entender Si en mis sueños te vi mujer y mi vida te prometí En tu brazo viví y me volveré a dormir para no despertar Qué lindo es confesar amor cuando se ha llegado a querer Advirtiendo siempre el cantor del que sabe entender Si en mis sueños te vi mujer y mi vida te prometí En tu brazo viví y me volveré a dormir para no despertar Venga dorada mujer Que mis ojos vierten lágrimas de amor Un abrazo quiero darte Porque la oración te ha sido mi ilusión Pero ven adorada mujer Que mis ojos vierten lágrimas de amor Un abrazo quiero darte Porque la oración te ha sido mi ilusión Si es que tienes corazón Compadécete de mí Que mis sufrimientos Y me volverás a llegar y son muy buenos para ti Vuelve el amor a tu ser No te llene la pasión Que mi alma enamora tan solo pienso en ti Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Que mi alma enamora y feliz Que mi alma enamora tan solo pienso en ti Que yo jamás olvidaré Y amores como el tuyo en la vida encontraré Así, así me gusta a mí Que vivas contenta, dichosa y feliz Que yo jamás olvidaré Que amaré como el tuyo En la vida encontraré Así, 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 así me gusta a mí Que vivas contenta, dichosa y feliz Que yo jamás olvidaré Que amaré como el tuyo En la vida encontraré